¿Qué es la Agencia Española de Protección de Datos? Bueno, como sabéis, la Agencia Española de Protección de Datos recomienda en la guía que ha creado para los centros educativos no publicar de forma masiva las calificaciones de alumnos y alumnas. La recomendación es que siempre sea esta comunicación de calificaciones a través de las plataformas educativas, de forma individual, por ejemplo, por Rayuela, para que solo le llegue al alumno o alumna en cuestión. En algunas situaciones nos vamos a ver obligados a publicar estas calificaciones de otra forma, de forma pública, por ejemplo, en un tablón de anuncio o en un foro, quizás, por ejemplo, en enseñanzas virtuales o en enseñanza semipresencial. Para eso hay una solución muy sencilla, que es, en lugar de tener el listado de alumnos y alumnas con nombre y apellidos, utilizar una clave que sea fácilmente entendible por el alumno o la alumna, pero que el resto de alumnado no la sepa captar. Un ejemplo que os pongo aquí sería un listado que tengo ya creado con el alumnado en cuestión de un grupo, su DNI asociado y las calificaciones que ha obtenido cada alumno o alumna. Para ello he añadido aquí una columna de clave y lo que voy a hacer va a ser reducir el DNI para que aparezcan solo los últimos dígitos de este DNI. Aquí arriba también he señalado la fórmula que vamos a utilizar. Bien, señalo la fórmula en cuestión y la copio de aquí arriba. Una vez que la tengo copiada, me voy al cajón o a la celda donde pone la primera clave y escribo el símbolo igual. Esto es muy importante para que la función funcione. Empiezo con el símbolo igual y pego la función que antes he copiado. Antes de darle a intro, veis que hay un asterisco que tengo que sustituir. Este asterisco hace referencia al lugar de donde debe coger el dato de DNI. En este caso, que sería esta celda, sería la celda B5, que es la primera, la de este alumno 1 o alumna 1. Bien, pues lo de antes. Voy a clave, le doy a igual, pego la fórmula en cuestión y sustituyo el asterisco por el 5 que he dicho antes, porque en este caso toma el dato de la columna B5. Y automáticamente me ha pasado el DNI a simplemente contar con los últimos dígitos de este. Ahora simplemente tendría que colocarme en la misma celda y estirar esa fórmula para que se automatice al resto del listado. Una vez que tengo este listado, simplemente copiaría estas dos celdas y las copiaría y las pegaría en otro documento. En este caso podría ser aquí, en una hoja de cálculo que he creado para tal efecto. Es verdad que aquí, de esta fórmula, también sería visible lo que correspondería ahora sería desordenar el listado para que los alumnos no pudieran interpretar cuál es, si sé mi calificación, podría saber inmediatamente después qué alumno va por la lista. Así que ahora simplemente tendríamos que desordenar un poco esta lista y ya se mantendría el anonimato a la hora de facilitar las calificaciones de forma pública. Bueno, espero que os haya servido este videotutorial. Un saludo, gracias.